Podemos ser mamás o parejas, enfermeras o doctoras, secretarias o empresarias, artesanas o pintoras, obreras o arquitectas y mucho más. Pero sobre todo somos mujeres que deciden por sí mismas, que tienen voz y voto y que luchan por la igualdad de oportunidades. Para garantizar el cumplimiento de esos derechos hay otras mujeres trabajando. Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, 60 Legislatura.